Él es un perdedor, tengo que admitir que me dolió Nunca dije nada pero yo, me quedé clavado en tu corazón Él es un perdedor, tengo que admitir que me dolió Salió de fiesta, más rica que aire La vida entreca y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que aire Amor baby, ya no me llores, ya no me llores Si no fuera por ti, me iría a trabajar En vez de estar aquí Vete a la habitación, más caliente que el fuego, que el fuego My love, eres la sensación cuando mueve tu cuerpo, tu cuerpo My love Oh, tell me how it's in the air, I'm making love to always be by your side Siento intocable, yo nací bendecido, quiero quedarme en cero, que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla Una bastante aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Tú me cambiaste la vida, te estimas vivo contigo Le dibujaste a mi día, que era el lugar preferido Yo sé que tú te habías pensado, que yo era un descarado Vente invito a bailar, aunque yo no sé bailar Puedo intentarlo otra vez y aunque todo me salga mal Vente invito a bailar Artista en su primer tour, tú creabas en mí toda esa ilusión Ahora hasta la banda de mí se olvidó A lo que van a hablar, lo que ya no vale no me preocupa En ríe último, ¿quién mejor reirá? Él es un perdedor, tengo que admitir que me dolió Nunca dije nada, pero yo me quedé clavado en tu cora A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Yeah Qué bonito se siente a ti, ese culo le va a colaborar La baby es gangster, también le gusta frontear Si en la casa ya no va a quedar, sé Puede ser que me cueste no le caer Esta vez no sé Abajo, dale, solo un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate Echar de menos y pensar, somos expertos en desgastarse Entre lo que pienso, matita, en primer lugar Tú eres la inspiración, esa que a mí me hace avanzar Entre lo que pienso, ya sufrí, ya bebí, ya lloré No necesito, necesitamos ni Champa ni Tucci No vas tú con las burbujas del jacosí Con certeza, yo soy tu rompecabezas Tu puzzle es la última pieza Tu juguete favorito es el que te hace Recuerdo todos los besos que nos dimos Los tragos que bebimos ese culo Te desea mucha suerte Que a ti te guarde la vida Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces Can't be ready, can't be ready Touch me all night long Come give me up, all night is young Pour up the memories one by one Ahora dime que esto se acabó y que ya no me hamas No será hasta la primera vez que caiga Cuenta la historia Que había un equipo con tantas victorias No significa que yo voy a cambiar, no No significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, el que no sepa cómo Pizza supernova, soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be all of that El que se enamora pierde Yeah, yeah El que se enamora pierde Que si me quieres como yo te quiero Por ti daría la muerte al mundo entero Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Así que para que se me está yendo la vida No queda nada Y ahora que no te tengo que empecé a querer Que mal que para eso no te toque a perder Tú me tienes conectando Te vas acercando de ti Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a... Todo lo chepe que tú fuiste Si me llamas, yo le callo Nadie me lo dice como tú lo hiciste No, no, no se vea 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 Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Diva, ah, ah, ah Diva, ah, ah Diva, ah, ah Diva, ah, ah No hay por qué dirán El mundo quiere ver Porque somos worldwide Sigo con los míos En la mía es lo que hay Y aunque muchos hablan Yo sigo volando high Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día Dime qué quieres de mí Si ya no tengo más Que esquirlas de tu boca Y si tiene hierba pues gimme Le llega la urula, mordini Yo un porro y él prende un filip Y no sé Qué es lo que queda de mí Que es tal vez Él no lo quieres oír Retrotra, te gustó Lo noté Que eres mía Dile a él Mejor que no dime Porque lo nuestro lo has olvidado Ay, de mi mente no te he borrado En mi cabeza solo estás tú Te quiero más que ayer Y mucho menos que mañana Hoy te quiero ver Hoy te quiero Mira cómo bailan 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 Vájeres armados Me crian la caleta Cerca a la barquilla Donde todas las pocetas Mira, chiquillas Tan rellenita Ay, que yo no sé Brillas, platina Brillas, platina La piel, boca, o te vino Y yo muriendo un deseo Y la noche de ya Que, 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 que Que, 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 que Bailame Sincroniza nuestras almas Formemos un solo cuerpo Vertical Eh, eh, eh Falé pa' déconer Eh, eh, eh Se deja déconer Tomarnos hasta el alma No me basta con la piel Pa' dormir contigo Como si fuera tu piel Tú y yo Eternamente Cada segundo me lo daño Si no vuelvo a dar tus pasos Si no te puedo vivir Soy Dr. TX Y Mr. Light Así que ándale Por donde mismo viniste Ponga el tiempo en las heridas Yo sané Ya no sé Me pones excusa Tanta excusa Me pones excusa Como a ti Estoy mejor sola Aunque de vez en cuando Ni tú que te pienso You belong The Christmas and the snow The weeks of my soul This Yo soy tu daddy 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 Vamos de party Quiero tequila Y tú quieres money Culo, maté la tusa Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vaso Don't know about you But I can feel it through and through Ahora tú Llegaste a mí Que te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Te quiero tan cerquita Tan cerquita de mí Y yo soy tu daddy Señorita yo te quiero ver perrear La noche está pa' un feeling Pa' bellaquear Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo Ella bailaba Mientras lloraba Que te va a joder Recordarme las canciones tristes Y que no vas a poder Me llamas toda la noche Y le recójo en el porche Y no me quiere ver No sé Pero en los veces te quedo en mi porche En esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Tú Ay La nena tan sangría Se me pega como un petú Estoy más buena Y te cambié por él No me lo doyé La, la, la aventura Vente conmigo Oye, recuerda Que estás Quiero estar sola Y ser esclava en las mentiras que me dicen Si no te enamores Solo no te enamores Yo no te pido que me perdones Enamórate Ignatízate Te grito la piel Dime qué es lo que Sabes cómo es No voy a volver This is to my exes You don't give a shit about me This is, this is to the next song You think they can live with down me Lo que picha era La ve que quiere que me la cama entera Si Ni sé que la quiera adentro No la quiera afuera Es la tanto que se rompió La mano rompa con él El dinero no cambió Que valga la pena Pero que valga mal los besos Y las noches buenas Si me vas a querer Te vas a poner mejor Me lo dice en tu labio Si a ti también te pasa por la cabeza Hay cosas que se hacen que no se piensan Y tú eres Morenita toda la noche Imaginándote tú tienes La llave en mi corazón conmigo Quiero ver Eh, qué rico huela Pero más rica tú estarás Cuando te pruebes Eh, should've known better Cause it's dangerous A painful love to me No se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Ah, 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 ah Cuando tú me llamaste Quisiste volverme a ver Pero ya yo te olvidé Y ya no quiero saberle a ti Y le mueva la cintura sin pereza Y así, le Ya que son de madre Lo que empiezo es que en alquiler Que hoy es noche de Un par de los abrazos Que guardaba por anhelo Por si cada uno sumaba Lo que echábamos de menos Como guarda alguien que amara Y si me dice loca Yo te saco el dedo Porque siento loca Por darle a ti Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu amor Quiero que tú te vengas conmigo Que lo pases muy rico Como aquella vez Tú tienes novio Pero no tienes mari Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte Pa' darle el repeat Pero te llamo y no me contestas Manda un mensaje pa' las tres Pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B Somos el dúo Porque me cansé de verte Demasiado lejos De que hay un mar ahogando Que me digas que no Porque sé que te muero un montón Te dejé en la estación Que te amo una noche más Borracho frente al mar Tú bailas mientras yo te doy bien A Karol una bichota Guilla de ninfo Cuando te notas Yo bien envuelto en esa nalgota Tu naturo la está bien grandota Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos de la gente Por sé que borrar escribo a lapicero Los mejores recuerdos nunca llevan foto Los guardo bajo llave dentro de mi coco Mientras escribo esto rulo uno y floto De respirar Cruzar esa línea roja No voy a luchar Seguro Que no te manda Is it love, is it love, is it love Y ahora quiero que te vayas Tu mano fría no me calentaba Cuando lo que tú se paras Si te miro a la cara Me dañaste la mente Y ya no se repara Lo siento si te duele Lo siento si te pasa Lo siento si es el karma Lo único que te abraza La patina era tu cariño Tu mentira y la verdad Y yo por la ilusión de un niño Contigo me enloquezco Si no estás yo te pienso Te pierdes yo me pierdo Si no te esperas por mi Si no te estás Diles Que nuestro amor será infinitamente tardo Que cuando me besas el mundo Calle en tu asilo Yo sé que te quiero Aunque todo cambie Porque mañana Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te ju- I'll be there before I'm without you now Realizing I'm addicted to you now Call it in baby Realizing cool now Yo quiero tenerte Conmigo pa' siempre Dime si me quieres Si no soy suficiente Hey Oh-oh-oh-oh Keep on dreaming No, no Si te queparte hasta la luna O bajarte las estrellas Susurrarte al oído Hay al ladito de una candela Si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti mil veces Mil, mil Oh-oh-oh Ya hablo mami Oh-eh Naciste pa' mi Oh-eh Bebe tenote Yo eres mi Y en mi cola vivirá Queriendo rugir Se me hace llorar Voy a reír Me altera Oh-oh-oh Whenever you're rolling And you don't know where I'm going Even if you're always about to see Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tienes que postear No andas solita Andas con un par Una You will kill You're my everlasting power You Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco Por después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer le estaba con LeBron You are my dearly beloved Let's go Let's go Let's go Let's go Dónde está mi ángel de la guarda Dónde está la mano que me calma Dónde está la llave que me abra puertas a un destino Dónde pueda disfrutar el alba Aunque parezca mentira y haga como si nada Ahora solo te tengo ganas Dime que esto es cosa de dos años También sientes el satélite Que el mío es que no hay mania Díselo, díselo, díselo Difícil de olvidar Como un éxito de una En su versión natural Es algo espectacular Vale mi aplauso Vine a divertirme como Ronaldinho Gaucho Y cuando esto sea obligatorio Cojo y me marcho Y a todo el que fallé Le pediré perdón Soy un cabrón astuto Tú tienes un cuerpito pa' la cultura Una que tú princesa estoy a su altura Dame una noche sin... Me está la ansiedad Siento que no hay nadie pongo en la afera Como cuando la paso con... No me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te ven por ahí Delante... Escuché que fui yo La maléfica de este cuento Todo lo que falló Fui yo Perdonándote a los cuatro años Balando en plata Soñando en oro Subiendo al cielo Bajando al moro Te despido Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me lleve No quiere enamorarse Quiere chingar y dice Que cuando se lo haga no se... Privilegios No te oí desde hace rato Dime si te llego y tú conoces mi distensión Dame todo tu amor Déjame tocarte Dame todo tu amor Yo quiero verte... Make me feel like I'm alive Rollin', 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 feelin' so high Rollin' Loco está encendida Ya estamos bien Con lo mío hay que pituita Tranquila, quieta Pero déjame un minuto de descuento Aunque no sé si con eso dará tiempo Para hacer que... De cuando me saltaba más primera Quien pudiera volver atrás Sonando costeas de la lista pa... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ninguno puede roncarme a mí Ninguno puede roncarme a mí Me metí a su cancha y estoy sonando más que usted Dulcecita, flow, trululú Cremita de coco, no Un masajito pa' que... Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Me quedé con casi nada botando cal Se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mí Mena, tú sí tienes Lo que todas quieran Va prendiendo fuego tan El amor de mi gente El coraje de mi madre La magia desde siempre La calma de mi padre Que nunca volverás Nunca has estado aquí Que todas... Que no pare, que no pare Te lo hice pa' que con nadie me... No soy mala Si quiero salir a bailar con mis amigas y perrechos Yo te pienso borracho y loco Me dejaste el corazón roto No me sé de... Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, 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 dientes Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes... Me dejaste vacaciones A donde haya calor Pa' que te mojes En la playita enamoré Te enamoraste Que no la supiste amar, es evidente Pero es que... No te niego que sufrí, también lloré Dije de lo malo, algún día me reiré No soy un ángel... Tú dices que no estás pa' na' Pa' que tú me llamas Eh, 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 eh Hasta ahora es la marúa Pa' que tú me reclamas Pa' que tú me reclamas Parece que conmigo te gustó Oh, my love, oh, my love I put that on my... Oh, my love, oh, my love I put... Si te llamo siempre Quiero que respondas Dime por qué quieres Hacerme How I feel right now Turn it round, round, round You make me a baby ¿Qué tal si nos comemos? Hacemos lo que quieras Tú y yo solo en la arena Lo hacemos a capela Y tal si... Nos jugamos GT Baja, baja, baja Cinco estrellas Salud, tres Me siento estrellas Tú y yo, tú y yo Prendamos fuego Tú y yo, tú y yo Prendamos fuego Cuando yo respiro Nada me cuesta llamarte Hablarte Saber cómo te va No me quema Botellas de gritar Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite El intercom No vuelvas buscando eso Que hubo siempre No quiero acordarme Te saqué de mi mente Mientras...